cómo utilizar los nuevos teléfonos móviles los smartphones llevan instalado un sistema operativo que es un programa que hace que nuestros móviles funcionen los dos sistemas operativos más comunes son android el que lleva el samsung o los otros teléfonos y el ios exclusivo de los iphone en este curso trabajaremos sobre android que es la plataforma que tiene la mayoría de los smartphones vamos a utilizar un móvil de pantalla táctil que tiene una serie de botones externos cuya ubicación puede cambiar según el modelo pero que tiene un funcionamiento muy parecido en todos los teléfonos ah botón de encendido y apagado para encender el móvil hay que mantener el botón presionado unos segundos en unos modelos tarda un poco más y en otros un poco menos también presionaremos el mismo botón para apagarlo en este caso nos aparece un menú de opciones entre la que está apagar modo avión o modo silencioso botones para subir y bajar el volumen con este botón podrás manejar el volumen de la melodía que suena cuando recibes una llamada el volumen de la música que escuchas y también si estás manteniendo una conversación puedes controlar el volumen de la persona con la que estás hablando auricular mediante este escucharás perfectamente las conversaciones telefónicas ranura para cargar la batería del teléfono aquí conectas el cable para poder cargar tu teléfono la batería es la pila de nuestro teléfono y tenemos que cargarla completamente cada vez que se agote entradas de auriculares aquí enchufas tus cascos para poder escuchar música o utilizar el manos libres altavoz normalmente está en la parte posterior del teléfono objetivos de la cámara también está en la parte posterior del teléfono botón de menús este botón es táctil y sirve para que aparezcan otros menús y funciones ocultas botón volver atrás este botón también es táctil y sirve para ir desde donde estamos a la pantalla anterior botón principal al pulsar lo una vez nos llevará siempre a la pantalla inicial del móvil si lo dejamos presionado podremos ver y cerrar las aplicaciones que tenemos abiertas podemos cerrar una aplicación desde esta pantalla de dos formas si la dejamos presionada nos aparecerá un menú en el que deberemos elegir eliminar de la lista o bien podemos situar nuestro dedo sobre ella y moverlo hacia atrás o hacia la izquierda o derecha con lo que la aplicación se cerrará y y y y y y y y y Gracias por ver el video